hola a todos chicos bueno yo soy chino7v7 y el día de hoy vamos a estar aprendiendo a cómo podemos activar y también desactivar estos estos paneles flotantes de que aparecen en este trabajo en nuestro programa llamado 21 si es algo fácil la verdad bueno hoy les voy a enseñar como les había hecho la forma de cómo arreglar o poner los paneles y bueno y dicho esto pues empecemos bueno lo primero que tengo que hacer es cerrar nuestro programa o sea como ven chicos yo lo tengo abierto para mostrarles de que bueno estos paneles yo sé que algunos les puede parecer cómodo a otros incómodo pero a mí me parece un poco incómodo pero bueno como les había hecho hoy les voy a enseñar cómo cómo ponerlos y cómo sacarlo bueno lo primero que tengo que hacer sería cerrar el programa en caso que lo tengan abierto cerramos el programa y nos vamos a dirigir en donde lo tenemos instalado esto es esto es algo muy sencillo la verdad simplemente no vamos a ir donde lo tengamos por ejemplo este me hace su directo el 216 le vamos a dar en donde dice clic derecho y le vamos a dar en donde dice abrir ubicación de archivo aquí como ven dice abrir ubicación de archivo le damos ahí le vamos a dedicar y como ven nos abre donde donde tenemos instalado el paint26 y ahora simplemente nos vamos a ir a este blocito de notas que dice que se llama mix es de aquí que está arriba se llama mix le vamos a dar doble clic y esperamos hasta que caiga otra vez bueno y nos va a salir este blog de notas es bueno es un blog de notas así normal como cualquier otro bueno y aquí vamos a tener que bajar hasta encontrar esta parte donde dice panel esta parte de aquí donde dice panel y aquí vamos a encontrar una bueno no sé cómo llamar la verdad pero son como ya unos numeritos vamos a decirlo así bueno aquí como nos dice popull panels 1 y popull navegador 1 esto para que puedan sacar los paneles flotantes y para que se queden así fijos pues lo que tiene que hacer es cambiar el 1 o sea borramos el 1 le ponemos en 0 y aquí chicos ya está esto creo que sería todo de aquí ya lo pueden abrir te creo desde acá nomás y abramos hasta que cargas estos en caso de que tengan los paneles flotantes y como ven chicos ya nos quedan prácticamente los paneles ahí fijos y todo eso así que gente esto sería todo el tutorial por hoy día la verdad y ya saben si que lo quedan flotantes puedes hacer lo contrario simplemente le le van a dar a quien dice mix y aquí en donde hay tan donde dice popull panels y paneles pues le tiene que haber el 0 por el 1 ya bueno y esto sería todo chicos la verdad un tutorial bastante sencillo pero la verdad que me estaban pidiendo mucho bueno ya te detenido con este vídeo quisiera mandar un saludo a lip sama y a glutenio fierua la verdad que fueron unos compañeros que me dieron un saludo y listo nada más ya bueno chicos como ven sólo cuestión de cambiar de cambiar unos números y ya está pero bueno eso ha sido todo por el tutorial del día espero que les haya gustado hablar bastante cortito pero bueno sin más que decir yo me despido y nos vemos en la tienda en la tienda